Como no te voy a querer, ay date la vuelta, que te escribí una carta en un papel ni abreme la puerta. Como no te voy a querer, ay date la vuelta, que te escribí una carta en un papel ni abreme la puerta. Si te has prohibido entonces que me metan preso, pero esta noche mami yo te rogo un beso. Algo me dice que tu sientes lo que siento, y yo hace rato que esperaba ese momento, un corazoncito me llama. Me llama, me llama, me llama, me llama, y me dice que tu me extrañas, que ya no te aguanta la gana, el corazoncito me llama. Me llama, me llama, me llama, me llama con el pensamiento, extraña el sabor de mi beso. Como no te voy a querer, ay date la vuelta, que te escribí una carta en un papel ni abreme la puerta. Como no te voy a querer, ay date la vuelta, que te escribí una carta en un papel ni abreme la puerta. Asesina, matamora, despiadada, abusadora, mátame, llegó una hora, mátame, brilla, ya, ya, ya. Asesina, matamora, despiadada, abusadora, mátame, llegó una hora, mátame. Acabas conmigo, no tengas piedad, de morir tengo necesidad, pero que sea en una noche loca, quiero morirlo dentro de tu boca. Es que lo que ya que lo va, cuando te vi quedaste a la mitad y me robaste un pedacito de mía. Entonces tú me enseñas cuando está la intimidad, y cuando tú me vayas niña yo te voy a robar. Y yo te voy a llevar al lugar de estar vacío pero con oscuridad, donde todo lo que pida se te haga realidad. Y lo que quieras yo te doy, lo que quieras tú me das, tengo la otra mitad. Y olvídate, de todo lo que ha pasado, ahora es que estás conmigo, olvidarás que he llorado. Que ya no sientes frío, que ya no sientes nada, porque ya me ya estábamos tragando en este barco un río. Como no te voy a querer, ahí date la vuelta, que te escribí una carta en un papel y abre la puerta. El que te encanta, el que te encanta, ay bien, la melodía de la calle. Eh, eh, diablo, mira yo la puñeta, diablo, diablo, chico. Oye, lo que controla, papi, de vuelta con todo a lo control, de 20 en la casa, vamos, vamos, vamos.